No prosperará la alma forjada La oscuridad no permanecerá Dios que sigo siempre triunfará Y Dios no fallará Y Dios no fallará Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Y toda la guerra es siempre triunfará Y Dios no fallará 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 Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Ninguna alma volcada contra ti prosperará la promesa de ti Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para mí Lo transformas para mí Me escucha y responde Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para mí 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 Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para mí Lo transformas para mí Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Lo transformas para mí Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla de Jesucristo Si te lo voy a accidentar Que no fórmats a ver, que no fórmats a ver Muy bien, muy bien, muy bien Que no fórmats a ver, no me lo voy ¡Alta la llave! ¡Feliz la llave! ¿Por qué mañana se atreven a declarar todas las fuerzas que van a mirar la victoria? Aunque miren lo contrario, hermano. No miren. Usted ponga su mirada en el Señor y va a mirar la victoria. ¿Por qué no nos dice una palabra, hermano? Todo aquí viene. Vamos a cambiar tus formas para mí. For my father, your Héctor. No tenía un golabón. O Lord, you give me love for me. For my father. For my father. You take the family ¡Gracias! 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 ¡Gracias!